Esa es la última canción que nos vamos a pegar Tiene un mundo oculto en tu libertad En mis sueños siempre está No lo puedo revelar Tiene un mundo oculto en tu libertad Al principio todo era paz Y contigo llegó la maldad Príncipe de la divierta Con nuestro abrazado A través de toda la historia De la humanidad La que entiende lo que quiere Sin tener en piedad Con nuestro abrazado A su voluntad Maldito Maldito Que a tu nombre Maldito 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 Que a tu nombre Maldito 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 No lo haces a tu voluntad Más de tu, que a tu nombre Más de tu Más de tu, que a tu nombre Más de tu, que a tu nombre Más de tu Más de tu, que a tu nombre Más de tu, que a tu nombre Más de tu, que a tu nombre Más de tu, que a tu nombre